Muchas gracias, queridos compatriotas. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas de Tumbes, yo quisiera reiterar este compromiso que al ingresar a esta institución vi muchos carteles que decía, Presidente, escucha a la población. ¿Dónde está David? Hay unos carteles, hay unas demandas, hay unos sobres que hay que recogerlos los compañeros. Tome nota de ellos, tome nota de su nombre. Y necesito esa relación, que la próxima semana la recibo en Palacio para conversar y atender sus demandas. En el Palacio de Gobierno, allá hay otra comisión. Al fondo hay otro cartel que necesita, que clama la asistencia del gobierno. Queridos compatriotas, voy a acercarme a ustedes, pero permítanme dirigirme a la población. Así como el compromiso que estamos dejando el día de hoy, concretamente trabajando por la educación del pueblo peruano, Tumbes no debe ser la excepción. El gobierno central no debe mirar con discriminación a los hombres que vivimos en la frontera, a las familias que vivimos en el barrio, a las familias que necesitan y claman por los grandes recursos como es el agua. En todos los rincones del país, en todos los barrios, necesita agua los pueblos. En todos los lugares necesitan una posta, necesitan un hospital. Y por eso, hemos asumido la responsabilidad justamente con el gobierno regional para que el hospital de Tumbes sea una realidad y se empiece a trabajar ya para darle un hospital a la región de Tumbes, a la población de Tumbes. Y si hay que agendar temas urgentes como el tema agrario, el tema de alguna posta, el tema de alguna escuela, la vamos a hacer. Por lo demás, hacer lo posible para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo peruano y hacer una lucha frontal contra la corrupción. Hacer una lucha frontal contra estas brechas históricas que tiene el pueblo peruano, como la delincuencia, como los problemas álgidos, los problemas que tenemos en todos los rincones del país. Voy a acercarme a conversar con usted, mamá, no se preocupe. En ese marco, yo saludo a la región de Tumbes por estar pendientes, por estar pendientes del accionar qué hacen las autoridades. Y no habrá forma más concreta de responder a las necesidades del pueblo peruano si no lo hacemos en unidad. Los gobiernos regionales, locales y el gobierno central. A la atención que tiene cada uno de las necesidades, del clamor que tiene, el tema del CAS, COVID, justicia, el tema trabajo, en ese marco, vamos a atender a las necesidades. Yo invoco a Reconstrucción con Cambios para que de una vez por todas y aquellas personas incrédulas, yo las abro las puertas del palacio para que vayan y de una vez con todo encaremos la gran necesidad que tienen la región, los sectores. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. ¡Viva Tumbes! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias.